Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, uno de los diputados más brillantes de esta Cámara, del que usted debería aprender, el señor Eduardo Madina, dijo algo de usted que creo que le definía. Decía, el señor Rivera sabe muy bien lo que dice, pero no sabe de lo que habla. Señor Rivera, hoy ha citado usted a Dickens, ha citado usted a Fernando Sabater. Recuerdo que en un debate citó a Albert Camus, que aunque usted hable catalán y yo no, por lo menos debería usted saber cómo se pronunciaba el apellido de este señor, que no supo usted responder si era francés y argelino. Ha citado usted a Jordi Solet Tura, ha citado usted a Zaña y creo que ha terminado haciendo referencia a una canción de Joaquín Sabina. ¿Sabe cuál es el problema de usted, señor Rivera? Que se nota que usted no ha leído jamás ni a Dickens, ni a Fernando Sabater, ni a Albert Camus, ni a Zaña y mucho menos a Solet Tura. Y el problema, señor Rivera, es que eso se nota demasiado. No digamos ya cuando ha intentado usted hacer sus pinitos... Silencio, señorías, guarden silencio, por favor. Incluso cuando ha intentado hacer usted sus pinitos en derecho constitucional comparando la ley fundamental de Bonn con la Constitución de los Estados Unidos. Señor Rivera, aunque usted tenga su público, le aseguro que hablar de historia política, de derecho constitucional, hablar del proyecto de Estado de Azaña es diferente a vender productos bancarios, que seguramente eso lo sabe usted hacer muy bien. Pero yo le recomendaría, señor Rivera, que no se metiera usted en ciertos jardines. Sería una falacia decir que para dedicarse a la política hay que tener formación intelectual. Para nada. Eso no es así. Pero parece absurdo... No se pongan ustedes nerviosos. Usted tiene muchas virtudes, señor Rivera. Es usted un buen comunicador y, sobre todo, un buen vendedor. Pero creo que hace usted un cierto ridículo si presume permanentemente en público de aquello de lo que carece. Usted, cuando cita autores, no ha leído a esos autores. Le preparan informes con citas que le sirvan para añadir una idea que a usted le suena bien, igual que en la sede de su partido, hacen la ridiculez esa de poner frases de autores en las paredes. Yo entiendo que eso puede tener sentido para un experto en coaching. Pero, de verdad, señor Rivera, la política, la historia política, el derecho constitucional son cosas muy serias. Solamente le pediría a usted, con toda la humildad, que usted estudie. Seguro que usted me puede enseñar a mí cosas sobre cómo vender productos bancarios. Pero, de verdad, con todo el respeto, señor Rivera, sobre otras cosas, le pediría que fuera usted un poquito más prudente. Le hablé una vez, señor Rivera, silencio, por favor, de Maquiavelo y de lo que decía Maquiavelo, escuche que si no luego hay que buscarlo en Google, de lo que decía Maquiavelo a propósito de César Borgia. Hoy le comentaré otra cosa que decía Maquiavelo. Hablaba de la fortuna. Es verdad que usted es un político de fortuna, no tanto por méritos propios, sino porque ustedes tienen la suerte de que en España hay un país tan podrido de corrupción que hay electores de derechas de toda la vida que, por una cuestión de decoro y de repugnancia ante lo que representa el Partido Popular, les votan a ustedes. El problema es que ustedes no son nada más que eso. Durante un tiempo ustedes pudieron engañar a los ciudadanos contando que eran otra cosa, que ustedes venían a regenerar. Pero, en realidad, lo único que ustedes son, son el bastón del Partido Popular. Ustedes están en política para que permanezca lo viejo. Estos señores, que son el partido político más corrupto de Europa, gobiernan gracias a ustedes, señor Rivera. Creo que ustedes no pueden hablar de regeneración apoyando este partido. Habla de usted, señor Rivera, de amar a tu país. Lo primero que tiene que hacer un patriota que ame a su país es evitar quedar como un embustero. Me voy a limitar a citar literalmente. Dijo usted, Ciudadanos viene a regenerar. Es inimaginable dejar esta etapa histórica en manos de Rajoy. Rajoy no tenía autoridad moral. No ha sido capaz de limpiar su casa. El PP es imposible que lo haga en España. El señor Girauta, que nos acompaña hoy también, cito literal. Es inimaginable que nosotros, que hemos venido a la política española para regenerar España, vayamos a dejar España en manos de Rajoy o de alguien de su equipo. Claro, durante un cierto tiempo ustedes pudieron engañar a alguna gente, pero ustedes mintieron. Mintieron a los ciudadanos. Los votos que ustedes sostuvieron en campaña fue mintiéndoles y prometiéndoles que jamás investirían a Mariano Rajoy. Y ustedes sabían que estaban dispuestos a mentir. Se lo dijimos nosotros en este Parlamento. Ustedes iban a investir a Mariano Rajoy. Y en el verano llegaron a un acuerdo en el que estos señores permanentemente se ríen de ustedes. Ustedes no se sienten humillados de que les firmen un acuerdo que después se pasan sistemáticamente por el arco del triunfo. Ustedes no tienen la decencia política, la gallardía política de no verse permanentemente humillados por estos señores que los utilizan como mero bastón. Señor Rivera, la política es algo más profundo que vender productos bancarios. Ustedes, señor Rivera, ideológicamente son conservadores, pero no conservadores porque ustedes sean de derechas. Ustedes son conservadores en la medida en que eso se identifica con un cierto cinismo y un cierto conformismo social. Usted mismo fue afiliado al Partido Popular en el año 2002. Que afiliarse al Partido Popular en Cataluña en el año 2002 hay que ser bastante facha, dirían algunos. Yo no creo que sea usted un facha, señor Rivera. Creo sencillamente que usted es más bien cínico. A usted le da igual. Usted pactó con una fuerza política de extrema derecha para presentarse a las elecciones europeas. Después usted definió a su partido como de centro izquierda. Después dijeron ustedes que eran socialdemócratas. Luego han dicho ustedes que son liberales. Ustedes son de cualquier cosa que les suene bien al poder y que en ningún caso suponga el más mínimo cuestionamiento de la manera en la que se ha organizado el poder en este país. Por eso a ustedes les quieren tanto en el IBEX 35 y les quieren tanto en la patronal y en ese capitalismo de amiguetes que ustedes han denunciado tanto y del que ustedes son una de las expresiones más completas. Ustedes no han venido a cambiar nada a España, señor Rivera. Ustedes están aquí básicamente para que nada cambie. Nosotros votamos que no a este Gobierno y votamos que no a un Gobierno con ustedes. El problema es que a ustedes a veces hay momentos en los que tienen lapsus, en los que dicen la verdad. Una vez tuvo usted un lapsus con Eduardo Inda y dijo que las dictaduras, al fin y al cabo, eran sistemas con cierta paz y cierto orden. Y una vez la señora Villacís dijo la verdad. Dijo que hemos cumplido nuestro objetivo. Nuestro objetivo político era evitar que Podemos estuviera en el Gobierno. Ustedes sabían que no iba a salir un Gobierno de España de aquí y ustedes cumplieron el papel para el que se habían preparado estos señores y las oligarquías de este país. Su papel, señor Rivera, yo le he escuchado a usted cuando intervenía atentamente. Le pido que mantenga una mínima educación y decoro parlamentario. No estoy… No estaré de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes señalan y que usted ha explicado, pero creo que mi obligación es escucharle atentamente. Un segundo, señor Iglesias. Presidenta. Sí, un segundo. Le ruego, señorías, a todos silencio. Continúe. Creo que la obligación de cualquier parlamentario es escuchar a quien le interpela y eso mejoraría seguramente las prácticas de esta institución. La señora Begoña Villacís lo dejó bien claro. Su único papel en política no era construir nada, no era crear nada. Ustedes son solamente marketing. Era evitar que pudiera haber cambio político, evitando que nosotros pudiéramos participar en un gobierno. No lo digo yo, lo dijo la señora Villacís. Usted viene aquí con el mantra este de «pónganse ustedes a trabajar». El problema es que sus ventas de acciones y de productos bancarios contrastan con la realidad. Es puro marketing. Nosotros hemos presentado el doble de iniciativas parlamentarias que ustedes en este Parlamento, señor Rivera. Porque, básicamente, ustedes están aquí para que gobierne una formación política que ha sido calificada por los jueces como una organización para delinquir. Y creo que ustedes tienen muchas dificultades para presentarse ante la sociedad como regeneradores cuando ustedes son los responsables de que el Partido Popular de la Corrupción en Murcia, en Madrid y en España esté gobernando. Señor Rivera, usted mucho ruido, mucho marketing y pocas nueces. Ustedes no gobiernan en ninguna parte, señor Rivera. En ninguna parte. Ustedes se dedican exclusivamente a sostener a lo peor de los partidos tradicionales de España, a la inquilina de Santelmo en Andalucía y al Partido Popular de la Corrupción en Murcia, en Madrid y en España. Ustedes son una fuerza extraparlamentaria en Euskadi, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Navarra y en Canarias. Ustedes no son una fuerza de ámbito estatal. Ustedes no gobiernan en ningún lugar relevante. Ustedes no sirven para nada en política, señor Albert Rivera, más que para sostener a estos señores. Señor Rivera, humildemente, nosotros haremos algunas cosas mal, pero nosotros gobernamos en los principales ayuntamientos de este país. Nosotros sabemos lo que es gestionar. Nosotros sabemos lo que es manejar un presupuesto. Nosotros sabemos lo que es hacer ruedas de prensa para sacar los datos de lo que hace tu Gobierno. Ustedes solamente saben hacer ruedas de prensa para hacer citas de Dickens, de Fernando Sabalter, de Albert Camus o de Soledtura, porque ustedes no tienen nada que ofrecer políticamente en este país. ¿Para qué han servido? Les veo inusitadamente agitados a usted y a su bancada, señor Rivera. Yo le aconsejaría que inauguremos un nuevo tiempo de mesura en el trato, porque es más fácil entenderse. Yo comprendo que esto a usted le moleste. Creo que hubo un tiempo... Señorías, señora Villalobos, por favor, se le oye lo que dice usted aquí. Imagínese en el resto. Señorías, le ruego silencio, por favor. Gracias, presidenta. Le ruego silencio. Espero que no tenga que volver a llamar la atención a ninguna de sus señorías. Señor Iglesias, ¿cómo habrá tenido que ser lo que ha dicho Celia Villalobos para que le llame la atención la presidenta de la Cámara? Se lo agradezco. Señor Iglesias, utilice la tribuna como orador. Muchas gracias. A usted, señora presidenta. En fin, yo creo que a usted, señor Rivera, a usted le convencieron durante un tiempo breve que, gracias a esos tránsfugas que procedían de diferentes partidos con los que usted montó un partido estatal, usted iba a ser presidente del Gobierno. Y creo que durante un periodo breve usted se lo llegó a creer y usted se vio a sí mismo como alguien que podía ser presidente del Gobierno de España, convencido de que este país no tenía más profundidad que la que tiene usted. Y lo que resultó al final es que ustedes quedaron cuartos en todas partes, que ustedes no gobiernan en ningún sitio y que ustedes, básicamente, son un instrumento para que estos señores, para que el partido político que está avergonzando a España a nivel internacional sigan gobernando. Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, antes me he confundido en una cosa. He dicho que ustedes no gobiernan en ningún sitio. En algunos sitios sí, como por ejemplo en Valdemoro, donde han quebrado ustedes el ayuntamiento, señor Rivera. Mire, me ha pedido usted ideas. Le voy a dar a usted ideas, pero antes de darle ideas le voy a dar algo que yo creo que es más importante, que son datos de gestión. Porque nosotros gobernamos en las principales ciudades de este país. Ustedes no, y no saben lo que es eso. Le daré algunos datos. En Barcelona, desde que gobernamos, se ha aumentado un 50% la inversión social con respecto a 2015 y se ha multiplicado por cuatro la inversión en políticas de vivienda. Porque la vivienda, aunque a ustedes les cueste entenderlo, no puede ser un objeto de especulación, sino un derecho. Cumpliendo con la ley de derecho a la vivienda, se han impuesto sanciones, le decía a grandes tenedores de vivienda, por mantener pisos vacíos, al tiempo que en el primer año y medio se han adquirido por parte del ayuntamiento cerca de 500 pisos y se ha logrado un crédito europeo de 125 millones para construir 2.000 pisos destinados al alquiler social. Nosotros no hacemos marketing, señor Rivera, hacemos política. En Barcelona se ha reducido el precio de las escuelas infantiles a la mayoría de las familias y los beneficiarios de las becas comedor se han incrementado en un 224%. Usted habla catalán y yo no, pero ¿qué han hecho ustedes en Barcelona o en Cataluña? Dígame un solo resultado de su existencia en Cataluña. En Barcelona se ha creado la eléctrica pública más grande del país, llamada Barcelona Energía. A usted esto le parecerá un monopolio, pero esto ha servido para recuperar la gestión eléctrica responsable y transparente de los bienes básicos y comunes. Esto ustedes no lo harían ni aunque gobernaran, porque ustedes están muy cerca de esas empresas oligopólicas que son las que obligan a los ciudadanos españoles a pagar una factura de la luz muy cara. Ustedes no se atreverían a llevar ningún cambio político importante en este país, porque ustedes trabajan para que nada cambie, señor Rivera. En Barcelona, donde nosotros gobernamos, el ayuntamiento ha frenado el crecimiento de la desigualdad entre los barrios y se ha puesto en marcha una renta para combatir la feminización de la pobreza con un fondo extraordinario de ayudas dotado de 2,6 millones de euros, dirigido a familias monoparentales con bajos ingresos y a mujeres que viven solas mayores de 65 años o a menores con una pensión por invalidez no contributiva. No tengo ni siquiera que traerle ideas, señor Rivera. Le puedo traer los resultados de nuestra gestión. En Madrid, durante 2016, se ha reducido la deuda en 923 millones de euros, un total de 1.793 millones desde que gobierna Manuela Carmena. Ustedes repetían el mantra de los de Podemos no quieren pagar la deuda, pues ya ve que nosotros sí la pagamos. A diferencia de la señora Cristina Cifuentes, a la que ustedes sostienen que ha aumentado la deuda en la Comunidad de Madrid. Mucho marketing y pocas nueces, señor Rivera. ¿Sabe para qué nos sirvió ganar las elecciones en Madrid? Le aseguro que es una cosa interesante ganar elecciones alguna vez. Para eliminar el copago impuesto por el Partido Popular para el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia de 40.000 personas con bajos ingresos durante 2016. Y creamos también uno de esos terribles monopolios que a usted le preocupan tanto porque seguramente su amigo Isidre Fainé le dice a usted lo que tiene que contar. Creamos la red municipal de escuelas infantiles, revirtiendo las privatizaciones del PP, que prima por primera vez la calidad sobre otros criterios. Y hemos reducido, nosotros sí, el precio de las escuelas a la mayoría de las familias. Y también hemos hecho un plan de vivienda por el que se construirán 4.000 viviendas sociales de alquiler. Hemos logrado revertir el destrozo de la señora Ana Botella, otra vez sus aliados a los que ustedes pretenden sostener. En Coruña, donde también gobernamos, y por cierto ya le digo que en Galicia son ustedes extraparlamentarios. Recuerdo una entrevista un poco difícil que le hizo un diario conservador, La Voz de Galicia, y que usted contestaba que los problemas de los gallegos eran como idénticos a los problemas de los extremeños, revelando usted que cuando hay que conocer la realidad concreta de nuestro país, usted tiene poca idea. Porque usted lo que tiene, señor Rivera, es básicamente cuatro frases de marketing y es un profundo desconecedor de la realidad de nuestro país y de la pluralidad de la realidad de nuestro país. Quizá por eso… En tantos territorios en España, ustedes son extraparlamentarios y están todavía muy lejos de ser una fuerza política de ámbito estatal. Le decía que en Coruña, desde que gobernamos, hay una renta social municipal y se han llegado a acuerdos con distintas compañías eléctricas. Fíjese, no para nacionalizarlas, que por cierto, es una cosa que prevé la Constitución Española. No es una cosa del siglo XIX, sino para que ningún vecino tenga que sufrir cortes de suministro. Porque sabe una cosa, señor Rivera, la electricidad es un derecho. El problema es que ustedes y su cerebro económico, el señor Maricano, conciben que la electricidad es una mercancía con la que ganar dinero. Y nosotros pensamos que los ciudadanos españoles tienen derecho a encender la calefacción y a poder ducharse con agua caliente y que eso es un derecho, no un privilegio. Y donde nosotros gobernamos, llegamos a acuerdos con las compañías eléctricas, a diferencia de ustedes, que lo único que hacen, señor Rivera, es bailarles el agua. Señor Rivera, a lo mejor podemos aprender algunas cosas de ustedes. No lo niego y le veo a usted muy optimista respecto a las próximas elecciones municipales y autonómicas. A lo mejor empiezan ustedes a gobernar en algunos ayuntamientos. En ese sentido, le tomo la palabra, le pido que no sea sectario y que aprenda de lo que estamos haciendo nosotros en algunos ayuntamientos. Se lo digo sin acritud, en Zaragoza se han consolidado los presupuestos más altos de la historia en el ámbito de la acción social, 54 millones de euros. El ayuntamiento ha pasado de tener 1.500 viviendas de alquiler social a tener 1.900 en la actualidad, un aumento del 20% del parque municipal de alquiler social. Si están ustedes preparándose para gobernar y para dejar de ser la muleta del Partido Popular, con toda humildad, lea los datos de la gestión de los ayuntamientos del cambio político y, a lo mejor, pueden ustedes aprender algo. Porque sospecho que, siendo la muleta del PP, lo que pueden aprender ustedes son malas prácticas. Estos señores tienen demasiados amigos en la cárcel. Mi recomendación es que, si quieren ustedes parecer creíbles y regeneradores, se alejen de estos señores. En la bancada del Partido Popular se sienta la señora Teófila Martínez, que no dejó muy allá las cuentas de Cádiz y que asistía con verdadera pasión a su intervención, señor Rivera. Bien, creo que podría usted aprender más de nuestro alcalde de Cádiz que de la señora Teófila. Gracias a que nosotros gobernamos en Cádiz se ha puesto en marcha el Plan de Continuidad Alimentaria para combatir la pobreza infantil. Ya sé que ustedes se mueren de risa cuando hablamos de pobreza infantil porque ustedes deben pensar que no existen. Les pido que sean ustedes más respetuosos. Señor Rivera, si alguna vez su formación política llega a gobernar en algún sitio, no hagan ustedes como en Valdemoro, preocúpense de los problemas sociales y tengan en cuenta que la pobreza infantil es un asunto muy serio del que no hay que reírse y que no debería provocar ruidos en las bancadas parlamentarias, sino en todo caso una discusión sosegada de medidas que se pueden aplicar. Y creo, honestamente, que nosotros hemos demostrado allá donde gobernamos que se pueden hacer políticas sociales para ayudar a la gente. Ya el nivel de camaradería entre ustedes es tremendo. Le pasa el argumentario el señor Moragas, lo nunca ha visto en este Parlamento. En Cádiz hemos mantenido abiertos los comedores escolares, se han agilizado los servicios sociales y se han eliminado las listas del PERA en el servicio de ayuda a domicilio. Ya sé que esto de la gestión a ustedes les debe cansar porque ustedes están acostumbrados al marketing parlamentario. Pero créame, si están ustedes preparándose para gobernar, a lo mejor pueden aprender algo de nuestras experiencias de gobierno municipal y no tanto de estos señores que nadan en corrupción y que le pasan el teléfono móvil. Cuídese del compadreo con el partido político más corrupto de Europa. Es verdad que mucha gente, electores de este partido, les votan a ustedes porque tienen una apariencia de mayor limpieza. Pero hay un refrán castellano muy cruel que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mire, señor Rivera, yo no le pido que esté de acuerdo con nuestras propuestas y que esté de acuerdo conmigo. Me extrañaría que lo estuviera. Pero, hombre, no diga usted que nosotros no presentamos un programa de gobierno, diga usted que no está de acuerdo con él. Hay un problema y es que ustedes compran algo que cuenta el gobierno y que es, y que es falso. El gobierno dice que gracias a su política económica se está produciendo crecimiento en España. Y usted sabe, como yo, aunque no lo pueda decir porque sus socios no le dejan, que eso no responde a las virtudes económicas del gobierno, que eso responde a los vientos de cola que tienen que ver con la subida del precio del petróleo, con la bajada del precio del petróleo y con la bajada de los tipos de interés. Básicamente, en un país que tiene dos problemas. Escuche esto, señor Rivera, porque no son problemas del siglo XIX ni del siglo XX, son problemas del siglo XXI. España, señor Rivera, tiene un problema de dependencia energética con respecto al petróleo. Eso es malo para España. Usted puede repetir citas de Albert Camus o citas de Fernando Sabater, pero esto es un dato objetivo. Nuestro país tiene un problema de dependencia energética. Y nuestro país tiene también un problema que se basa en la deuda. Nuestro país tiene mucha deuda. Está muy endeudado, por eso que bajen los tipos de interés nos beneficia. Pero nosotros hemos demostrado en los ayuntamientos que es compatible hacer políticas sociales con reducir la deuda. Nosotros planteamos que los problemas de la economía en España no se explican solamente con una versión tan naíz de que hace falta el optimismo con respecto al pesimismo. Los liberales somos los optimistas y los conservadores son los pesimistas. Creo que el señor Margallo, que es un hombre muy culto, sería mejor consejero para usted que el señor Moragas, para explicarle a usted la diferencia entre liberales y conservadores. Los problemas estructurales en España no se explican con consignas. No, es que ese debate viejo de la educación concertada y la educación pública lo que hace falta es idiomas, buena actitud, emprendimiento. Mire usted que es que los problemas de España no se solucionan con actitud, no se solucionan con sonrisas, no se solucionan con buen rollo. Se solucionan para empezar con un diagnóstico que señale, señor Rivera, que tenemos un modelo productivo débil, porque los gobiernos anteriores a este país asumieron una división del trabajo en Europa que nos colocaba en una posición de debilidad con respecto a otros países europeos porque se privatizaron las industrias y se destrozaron muchas industrias. Por eso, en España hace falta un plan industrial para construir, ahora sí, y en esto estaremos de acuerdo, industrias de alto valor añadido. Esto sí es hablar de cuestiones importantes. Nosotros decimos que la relación entre el sector público y el sector empresarial se tiene que fundamentar en la apuesta por la innovación y no en la apuesta por relaciones corruptas. Y ustedes son responsables porque ustedes votaron a este Gobierno. Les recuerdo que ustedes no. Usted ha dicho una cosa. Nosotros somos responsables de que Rajoy gobierne. Pero, hombre, señor Rivera, sea usted serio. Nosotros votamos que no y usted votó que sí. Y usted sí. Usted votó que sí y mintió a los ciudadanos. No, no. Señor Rivera, usted dijo en campaña que yo nunca votaré al Partido Popular y usted mintió. Y no pasa nada. Reconozca usted que ha mentido. Es una cosa que en política a veces gente como usted hace. Segundo elemento del diagnóstico de lo que ocurre en nuestro país. Ustedes que propusieron la barbaridad del contrato único que puso a todas las organizaciones sindicales y a todos los expertos en derecho del trabajo diciendo «pero qué barbaridad están proponiendo ustedes». Y saben que las medidas que ustedes han apoyado de reforma laboral lo que han hecho es generar empleo de manera absolutamente insuficiente. Somos medalla de plata en desempleo en Europa y medalla de oro en desempleo juvenil y llegar a unos niveles de precariedad que ustedes mismos conocen. Y eso lo explicamos ayer. Y al mismo tiempo las políticas que ustedes están apoyando están aumentando la desigualdad. Usted habla de los autónomos y se presenta a sí mismo como el valedor de los autónomos y ha votado unos presupuestos que han subido la cuota de autónomos 8 euros, señor Rivera. Si es que el problema es que a ustedes ya se les conoce. Tres prioridades de lo que tendría que hacer la política económica de un país como el nuestro y ojalá estuviéramos de acuerdo en esto porque de verdad que esto no es un problema ideológico, es un problema de sentido de país. Uno, transformar nuestro modelo productivo. Y para transformar nuestro modelo productivo no basta con citas de personalidades ilustres. Hay que plantear, nosotros planteamos un plan nacional de transición energética. Un plan nacional de transición energética implica decir que el problema en este país no es el monopolio que usted anuncia de Podemos. El problema es que ese monopolio ya existe, se llama oligopolio y lo tienen que pagar los ciudadanos con una tarifa eléctrica que es una de las más caras y las más injustas de Europa. Y nosotros proponemos una transición del modelo energético que apueste por superar una de las deficiencias de nuestra estructura productiva, que es la dependencia del petróleo y por eso nosotros apostamos por las renovables. Y ustedes, ¿por qué apuestan? Por esto. Nosotros, señor Rivera, decimos que hay que apostar por el empleo de calidad, que es lo contrario a lo que ustedes hacen. Ustedes han apostado por una modalidad laboral que es un absoluto desastre en términos de eficiencia y en términos de justicia social. Y ustedes, votando la investidura y los presupuestos de estos señores, han votado precariedad laboral y han votado que el desempleo siga siendo una realidad estructural de nuestro país. Y, por último, una cuestión que espero que no les dé la risa, la fractura social. En España hay una fractura social. A pesar de que usted lo venda con optimismo, yo sé que hay muchas personas en España que dignamente ganan 3.000 euros y bien ganados que los tienen. Y no les llamo privilegiados. Sé que ustedes llamaron privilegiados a los estibadores y no lo son. Son trabajadores, señor Rivera, y tienen derecho a hacer huelga. Aunque a ustedes el derecho de huelga les parezca una cosa muy antigua. Pues gracias a que los trabajadores y trabajadores hicieron huelga, hoy existen en España derechos laborales. Si sus familiares pueden descansar el domingo o irse de vacaciones, es gracias a que en el pasado, estudie un poquito de historia, algunos hicieron huelga, señor Rivera, aunque a ustedes eso le parezca una cosa muy antigua. Y hemos propuesto cinco vectores de cambio, una transición energética. No he oído qué tiene usted que decir de esto. Aparte de repetir, no tienen ustedes ideas, no tienen ustedes ideas, no tienen ustedes ideas. ¿Qué opina de nuestra propuesta de transición energética? Ayer me extendí mucho, sí, precisamente para detallársela. Hubiera preferido que usted tomara alguna nota en lugar de buscar citas de Albert Camus. Nos iría mejor si usted se dedicara un poco más a escuchar y un poco menos a hacer marketing y a sostener al partido de la corrupción. En segundo lugar, una política industrial activa que impulse el desarrollo de sectores estratégicos basados en la innovación y la digitalización. Esto no son palabras para pronunciar porque suena bien. Ay, mira qué bien suena lo de liberal. Ay, qué bien suena lo de socialdemócrata. Ay, qué bien suena lo de innovación. Estas son políticas públicas que hay que aplicar y hay que presentar los números. Y nosotros presentamos los números, presentamos una alternativa presupuestaria al Gobierno mientras ustedes les apoyaban a cambio de nada, porque se rieron del pacto que hicieron en verano. Y sí, señor Rivera, nosotros decimos que hay que derogar dos reformas laborales. Y usted contesta, hay que fea la palabra derogar. ¿Por qué en lugar de derogar no hacemos una cosa que sea construir? Señor Rivera, en política derogar algo es una cosa positiva cuando no funciona. Ni la reforma laboral del Partido Socialista, que merecía una huelga general por parte de todos los sindicatos de este país ni la del Partido Popular, sirvieron para lo que nos dijeron. Usted ha dicho aquí que le parece mal la dualidad, la dualidad entre trabajadores estables y trabajadores temporales. Pero los datos, no me lo podrá negar, confirman que las dos reformas laborales, la del PSOE y la del PP, no han servido para reducir esa brecha, sino al contrario, para hacer que aumente la precariedad de los temporales y que empeoren las condiciones de los trabajadores estables. Pues cuando algo no funciona, señor Rivera se deroga y no pasa nada, aunque la palabra derogar esté fuera de sus manuales de marketing político. Y fíjese que en ustedes hay un enorme contraste entre el marketing y los hechos. Terminaré señalando algunas cosas que ustedes han hecho. Usted dice, resume de trabajar. Señor Rivera, sea usted prudente. Usted lleva once años siendo diputado. O sea, que hablan de limitación de mandatos a ocho años y usted lleva once años siendo diputado. Yo cobraba mis 930 euros como profesor interino hasta el año 2014. Entonces, lecciones de trabajar usted a mí, poquitas, señor Rivera. Usted, cuando era diputado en el Parlamento de Cataluña, que lo ha sido muchísimo tiempo, ustedes se presentan de nuevo, pero ya a ustedes en Cataluña se les conoce. Defendió en el Parlamento quitar la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles. Eso es una barbaridad, eso es tener poca humanidad y eso, señor Rivera, es cuestionar uno de esos valores europeos de los que usted tanto presume, los derechos humanos. Los derechos humanos no son para hablar, señor Rivera, son para tomar decisiones responsables. Señor Rivera, usted se negó a votar a favor de la retirada de la ley del aborto del señor Gallardón. Y luego usted presume de que es liberal frente a los conservadores, señor Rivera. Más respeto a las mujeres de este país, señor Rivera. Señor Rivera, usted dice que es un liberal muy optimista frente a los conservadores, que son pesimistas. Alto, bajo, cerca, lejos. Los dos somos de la generación. Varios sésamo y tenemos algunas referencias comunes, pero creo que para explicar la política hace falta profundizar un poco más. Usted dice que es un liberal optimista, pero se negó el 13 de octubre de 2013 a condenar el franquismo con una sonada salida del Parlamento de Cataluña. Pues, hombre, para ser liberal debería usted sacudirse de encima ciertos tics autoritarios, señor Rivera. Señor Rivera, por último, ustedes propusieron eliminar el IVA superreducido. Ustedes hablan de las clases medias y de las clases trabajadoras, pero al final ustedes están aquí para gobernar a favor de los privilegiados. Con toda humildad, señor Rivera, nosotros podemos tener muchas diferencias. Y son diferencias ideológicas y son diferencias de otro tipo. Pero, de verdad, le hablo desde la experiencia de los que sabemos ya lo que es gobernar ciudades importantes en este país y de los que hemos mantenido siempre nuestra oposición a las políticas que han llevado al desastre.